Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Allianz Alima continúa reforzando su plantel y este miércoles, tras confirmarse la salida del chileno Patricio Rubio, llega a un 9 con peso internacional. A través de este video, la institución íntima hizo oficial la contratación de Hernán Varecos, delantero argentino de 36 años y que ha tenido una amplia experiencia en el extranjero. Varecos es reconocido en esta parte del continente debido a sus grandes actuaciones en la Liga de Quito, donde fue campeón de la Recopa y finalista en una Copa Sudamericana y que le valió ser convocado a la selección argentina. Marcos Riquelme, delantero argentino seguido por Sporting Cristal, sería el elegido para reforzar el ataque del cuadro rimense de cara a la temporada 2021 ante la salida de Emanuel Herrera. Tras aceptar un acercamiento con el club, todo parece indicar que finalmente llegará a la Florida. Más ahora que se mandó con un mensaje en redes. Mañana será un gran día, escribió el exjugador de Bolívar este miércoles en Instagram. Luego de haber recibido la aprobación del gobierno peruano para el retorno de los entrenamientos, el técnico de la selección peruana Ricardo Gareca decidió convocar a 11 futbolistas del campeonato local. Ellos empezarán este lunes 22 con el microciclo de cara a los partidos que la Blanquirroja sostendrá frente a Bolivia y Venezuela este 25 y 30 de marzo respectivamente, por las eliminatorias a rumbo a Qatar 2022. Eduardo Caballero de Deportivo Municipal, Martín Távara de Sporting Cristal, Erinson Ramírez de la Academia, José Carvalho de Universitario de Deportes, Carlos Cáceda de Melgar, Jorge Murrugarra de la U, Horacio Calcaterra de Cristal, Alex Valera de Universitario, Christopher Olivares del Conjunto Celeste. Josué Estrada de UTC de Cajamarca y Renato Solis de Sporting Cristal son los elegidos por Gareca. Colo Colo, equipo donde milita el futbolista uruguayo naturalizado peruano Gabriel Costa, logró quedarse en la máxima división del balompié mapuche. Un agónico gol de Pablo Solari ante la U Concepción le permitió ganar por 1 a 0 en el estadio fiscal de Talca en un partido único por la promoción del torneo nacional de Chile, con lo cual permanecerá en primera división. De esta manera, es el único equipo chileno en no haber descendido hasta ahora.